Esta mujer está siendo imputada de maltratar física y emocionalmente a un menor de edad. Vamos a ver cómo este proceso ya se está dilucidando en los tribunales de esta ciudad de Santiago y en tal sentido fue aplazada la solicitud de conocimiento de medida de coerción contra Austria Rubí Jiménez acusada de maltratar a un hijastro de ella de apenas dos años y medio para que la defensa de esta presente los arraigos. La abogada Bianela Guzmán expresó que la causa acusada maltrataba constantemente al menor y ante dichas acciones los vecinos consternados la grabaron para tener pruebas de dicha agresión. El video se ha hecho viral, se ha compartido a través de diferentes redes sociales mientras que el padre de la menor dijo que luego de ver el video tomó las acciones correspondientes para que le caiga todo el peso de la ley. Este hecho ocurrió en la comunidad Los Rieles de Gurabo y la abogada expresó que la acusada, que es la madrastra, nunca tuvo problemas con el padre del menor porque de ahí se han desatado una serie de conjeturas de que la mujer estaba maltratando a la criatura que no era su hija, su hijo, sino de su pareja. Fue aplazada a que la otra parte presentaran arraigos para el sábado a las 9 y 30 de la mañana. Ese hecho ocurrió en Los Rieles de Gurabo donde su madrastra maltrataba a ese menor, donde los moradores ya cansados, hartos de tanto maltrato a ese niño, procedieron a grabarla. El último hecho fue el domingo. Procedieron a grabarla y llamar a su papá para que viera. Que se haga justicia, si hay otro peso de la ley, que hay que buscar el otro lado, yo voy y lo busco. Y recuerdan ustedes un caso estremecedor, desgarrador, y es que una niña que fue enviada hacia un colmado en horas adentradas de la noche por su propia madre, fue atrapada por dos desgraciados. Estos abusaron de ella sexualmente, la maltrataron, la ultrajaron y la mataron. Este hecho ocurrió en el año 2020, a principios de este año. Pues, un tribunal condenó al hombre y también un menor de edad acusados de violar y matar a esta menor. Tras tres largos años de espera, los jueces del tercer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenaron a la pena máxima de 30 años de reclusión al hombre acusado de violar y asesinar a esta niña que respondía al nombre de Janaisi Rodríguez. Los jueces, Osvaldo Castillo, Stephanie Santiago y Rubén Mata, que emitieron la condena contra Franklin Martínez Fernández, alias Guile, el cual era pariente de la menor, cumplirá su reclusión en la cárcel el 15 de Asua. También un tribunal de menores condenó al menor de edad que estaba involucrado. El hecho consternó a gran parte de la población, pues, ya ustedes saben, de solo pensarlo, de solo uno imaginarse la atrocidad y sufrimiento de esta criatura. Este caso fue el 8 de enero del 2020 en la comunidad Los Lima de Barranca, perteneciente al municipio de Sábana, Iglesia, en esta ciudad de Santiago. El cuerpo de la menor fue reportado desaparecido, o sea, ella fue reportada desaparecida y días después fue encontrada. Este cuerpo estaba desnudo y en estado de descomposición entre unos matorrales. Con las pruebas que recogió el Ministerio Público, fueron sustentadas, fueron reproducidas en el tercer tribunal colegiario, en el día de ayer fue condenado a 30 años y enviaron a la misma cárcel, al 15 de Asua, que fue la cárcel que fue enviada por la magistrada Iris Borges desde el inicio del proceso. ¡Gracias!